¡Únete a la familia Kids Heart! 10, 20, 25, 45... ¡Guau, Tofu! ¡Has ahorrado mucho dinero! ¡Utilicemos ese dinero para ayudar a alguien! ¡No, Kia! ¡No gastaré este dinero! ¡Yo quiero ser millonario! ¡Pero Tofu! ¡El dinero no tiene valor hasta que lo usamos! ¡Ven! ¡Déjame contarte una historia! El avaro y su oro Hace mucho tiempo existía un avaro. Él odiaba gastar el oro, así que nunca usó el que tenía. Había cavado un hoyo que usó para enterrar el oro cerca de un árbol en su jardín. Todos los días iba hacia el árbol a excavar y mirar felizmente el oro. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy tan rico! ¡Poseo todo este oro! ¡Esto lo hacía muy feliz! Un día, alguien pasó y lo vio excavando. Y vio el oro que había escondido. ¡Oro debajo del árbol! ¡Esperaré a que oscurezca! El ladrón esperó hasta la noche para sacar el oro. Tomó todo el oro enterrado bajo el árbol. Al día siguiente, el avaro volvió para mirar su oro. ¿Dónde? ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está mi oro? El avaro excavó un gran hoyo donde solía esconder su dinero. Pero no pudo encontrar ningún oro allí. ¿Quién se robó mi oro? ¡Ja, ja, ja, ja! Al escuchar al avaro llorar, sus vecinos se acercaron hasta su casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan molesto? El avaro les mostró el hoyo y les contó todo sobre el oro que solía esconder bajo el árbol. ¿Alguna vez gastaste algo de tu oro? No, solo lo tenía enterrado. Mirarlo me hacía feliz. ¿Nunca usaste absolutamente nada? El oro nunca fue útil para ti porque lo tenías en el suelo. Solo mira dentro del hoyo e imagina que el oro aún está allí adentro. Y entonces serás tan feliz como eras antes. Los vecinos comenzaron a reírse y lo dejaron con el hoyo vacío. ¡Ahora entiendo, Kía! Debería gastar mi dinero en algo realmente bueno. Sí, Tofu. Porque la riqueza no utilizada es como si no existiera. ¡Hola, tía! ¿Dónde estabas? Todo el mundo se ha ido. ¡Te estaba esperando! Lo siento, Tofu. Había algo que tenía que hacer en la escuela. ¿Qué sucedió? Algunos niños malos están siendo injustos con mi amiga Gemma. He descubierto que han planeado engañarla para que haga todo el trabajo y llevarse el mérito. ¡Oh! ¡Eso es muy malo! ¿Qué hará Gemma ahora? Bueno, afortunadamente, Gemma es una chica inteligente. Ella es como la gallinita roja. ¿Qué? ¿Acabas de llamar gallina a Gemma? ¡Oh, Tofu! ¿No has escuchado el cuento de la gallinita roja? ¡No! ¡Pero suena muy interesante! ¡Dime, tía! ¡Dime, por favor! ¡Está bien! Érase una vez una gallinita roja que vivía en una granja con un perro perezoso, un gato dormilón y un ruidoso pato amarillo. ¡Hola, chicos! ¡Miren! ¡He encontrado semillas! ¡Vamos a plantarlas! ¿Quién me ayudará? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! Así que la gallinita roja fue a recoger la cosecha ella sola había que llevar el trigo al molino y molerlo para hacer la harina. El trigo pesa mucho ¿Quién me ayudará a llevarlo al molino para molerlo y convertirlo en harina? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! Así que la gallinita roja llevó sola el pesado trigo hasta el molino harinero ella sola lo molió hasta convertirlo en harina lo metió en un saco y lo llevó a la granja Amigos estoy muy cansada ¿Quién me ayuda a hacer el pan? Yo no Yo no Yo no La pobre y cansada gallina horneó todo el pan ella sola Una vez hubo terminado preguntó una vez más ¡Qué bien huele el pan! ¿Quién me ayuda a comerlo? ¡Lo haré! ¿Lo haré? ¡Lo haré! ¡No puede ser! ¡Me comeré todo este delicioso pan yo sola! Y así la gallinita roja se comió ella sola todo el pan y lo disfrutó por completo ¡Qué gallina tan lista! Es muy lista ¿no? Así es como debe ser no debes tener miedo de nadie y siempre debes defenderte Estoy de acuerdo espero que Yema conozca esta historia y haga lo correcto Créeme Tofu lo hará ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado ¡Oh! ¡Qué amable ese joven al ayudarlo! Sí siempre es bueno ayudar a otros ¿Por qué Kía? Ven Tofu te contaré una historia La paloma y la hormiga En un día soleado una hormiga estaba caminando a la orilla del río La pobre perdió el equilibrio y cayó al agua Gritó pidiendo ayuda El cauce del río era tan fuerte que se la llevó ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda por favor! ¡Ayúdeme alguien! ¡Por favor ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano La hormiga estaba luchando por su vida en el agua La paloma se sintió triste por ella ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por ayuda! Le dijo a la hormiga ¡No te preocupes amiga! ¡Yo te salvaré! La paloma arrancó rápidamente una hoja y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita La hormiga se movió hacia la hoja y se subió a ella y llegó hacia la orilla sana y salva Agradecida La hormiga dijo ¡Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida! Unas semanas después la hormiga vio a un cazador con un arma El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol Suponiendo lo que estaba por hacer la hormiga rápidamente lo mordió en el talón ¡Oh! ¡Estúpida hormiga! ¡¿Qué has hecho?! La hormiga se fue feliz porque pudo devolver el favor a la paloma Así que tofu al igual que la buena acción de la paloma fue devuelta por la hormiga para poder sacarla del peligro Igualmente cada buena acción que hacemos por otros seguramente volverá a nosotros ¡Mmm! Siempre ayudaría a los necesitados ¿Eso es ser un buen chico tofu? Para tus rimas y cuentos favoritos ¡Y más! ¡Únete a la familia Kids Hub! ¡Suscríbete aquí!